La maquinaria electoral creada por Rafael Moreno Valle para favorecer a Ricardo Anaya en la elección por la dirigencia nacional del PAN resultó un fracaso. En Puebla, el candidato Moreno Vallista no logrará más de 15.000 votos, de acuerdo con la tendencia que marca los resultados preliminares del conteo publicados por el Comité Ejecutivo Nacional. El número de votos resulta mínimo si se toma en cuenta que el equipo del gobernador poblano sumó 22.000 nuevos militantes a las filas del partido en Puebla con el objetivo de controlar las elecciones internas. Incluso la diputada federal electa Genoveva Huerta prometió que en la entidad se lograrían por lo menos 20.000 votos para Anaya. El resultado preliminar publicado por el SEND del partido señala que con el 66% de las casillas computadas en el estado de Puebla, Ricardo Anaya obtuvo 10.861 votos. Ante su contrincante Javier Corral, quien logró apenas 2.009 sufragios. En el municipio de Puebla, Ricardo Anaya obtuvo 3.656 votos, mientras que Javier Corral apenas logró 631. Esos resultados fueron obtenidos gracias a la revisión que este periódico digital hizo de las cuatro mesas de votación. La elección en el estado de Puebla sucedió en medio del escándalo nacional por la maquinaria utilizada por el gobernador Rafael Moreno Valle para ser ganadora Anaya, a través de credenciales falsas obtenidas con fotografías y perfiles de Facebook. Además, durante la jornada fue evidente la movilización de los morenovallistas, quienes en camiones de transporte público llevaron acarreados para que votaran en los centros de votación de la capital a cambio de una compensación económica de 200 pesos. En 2014, el padrón de militantes en el estado pasó de 13.800 panistas a 33.900. El incremento exponencial de panistas fue calificado como una afiliación corporativa, según declaró el propio dirigente estatal del partido, Rafael Micalco, quien por todas las vías legales intentó tirar a los nuevos militantes sin éxito. Gracias por ver el video.